hola 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de one of arcades que tal sean bienvenidos su anfitrión rodolfo ya saben el rodo vamos a hacer un review esta noche de el videojuego arcade snow bros como lo estamos viendo en pantalla pues qué les puedo decir un juego bastante entretenido para mi tiempo era chavito pues es una placa arcade de la marca jama desarrollado por toaplan es un videojuego de un arcade de plataformas acción lanzado en 1990 jugable el emulador y tiene support para playstation 2 y xbox bueno empezamos con el tapiz es vibrante de la historia de los juegos de los arcades y ciertos títulos brillan como gemas preciosas se graban en la memoria de los jugadores y definen poesías de entretenimiento electrónico como lo que fue snow bros un clásico arcade lanzado por por toaplan en 1990 y pues sin duda una de esas joyas de las que nunca nos podremos olvidar su mecánica es su única personajes entrañables una combinación irresistible de acción y estrategia es no gross pues es un testimonio del atractivo atemporal de los juegos de arcade que continúan cautivando los jugadores a lo largo de generaciones pues en la estética visual del videojuego pues es un placer visual ya que captura la imaginación con diseño colorido y divertido los personajes representados estilo pixelados que eran en ese entonces no había tanto desarrollo gráfico era unos personajes como tipo 8 bits 8 bits entonces pues mientras que los enemigos pues están diseñados de manera creativa para encarnar los temas de cada etapa la diversa gama de tipos de enemigos desde pingüinos hasta muñecos de nieve pues no sólo agregaban una una variedad visual sino que también mejoraban el aspecto estratégico del juego en cuanto al sonido del de este de este tema pues es va junto acompañado con las imágenes pues es un muy bonito paisaje sonoro que tiene que complementa pues el tono caprichoso del juego la música de fondo pegadiza es algo repetitivo pero pues prepara para el escenario para 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 empezar la aventura bien pues los efectos de sonido que tiene pues después en el crujido de de del choque de los de los personajes con los convierten en bolas de nieve todo algo así los envolvía entonces este del tintineo de las moneditas el agarrar las las frutitas no sé como que eran como sándwiches no sé pastelillos y todo todo ese rollo el sonido pues es muy recordado muy recordado en donde escuchas un sonido es eso es no bro ya lo conozco pues como les decía pues la jugabilidad pues se introduce a los jugadores en un mundo cautivador de desafíos pues en un mundo helado los protagonistas en este juego pues son nick y tom se embarcan pues en en una aventura en la búsqueda para rescatar cosas cada quien a su princesa en este caso cada uno pues no es como otros juegos que se pasa hay que rescatar además a la princesa o y ya no hay aquí cada uno tiene su princesa cada uno tiene su princesa y la hay que ir a rescatar y quiere quitarse el cabrón ese que se las quitó el juego se centra en una mecánica engañosamente simple aparentemente pues se mira dice está bien papito el juego chingo de volada no me sabe ni a agua de melón pero pues a la mera hora ahí estás batallando con los enemigos pues hay que hacer la mecánica que fue hacer los bolitas y hacerlos rodar unos contra otros y hacer un pinche desmadre y sacarle lo que se pueden las moneditas de los pastelitos de todo ese rollo entonces los controles pues del juego pues consisten en un solo joystick una palanca y dos botones saltar y lanzar las bolitas de nieve para para ir envolviendo a los enemigos son fáciles de entender y pues es lo que hace lo hace muy accesible para los jugadores de todos los niveles tanto un niño de cinco seis siete años como una persona ya de tarrona como su servidor lo que distingue snow bros es su entrencado diseño de niveles porque cada etapa presenta una serie de plataformas y obstáculos que brinda a los jugadores la oportunidad de posicionarse estratégicamente y orquestar los ataques el movimiento dinámico de los enemigos se agrega una capa de imprevisibilidad ya se chingó una mosca una imprevisibilidad del juego lo que requieren los jugadores que dominen el arte de la sincronización y el posicionamiento a medida que avanzan los niveles se introducen nuevos enemigos en cada diferente nivel y los peligros ambientales que genera también cada nivel pues son son cada vez más difíciles pues lo que garantiza que el juego sigue siendo perdón sigue siendo atractivo y desafiante en todo momento una de las características más destacadas del videojuego pues es un modo su modo multijugador cooperativo en el que pues los dos jugadores pueden unir fuerzas para para darles a su madre a todos esos monstruos ahí feos que están esos son los pastillitos que les estaba diciendo los jefes también son unos cabrones porque pues nada más están diseñados para chingarte y chingarte y nada más ahí no hay no hay de otro entonces les decía que los jugadores pueden unir fuerzas para enfrentarse juntos y sacar adelante cada nivel en el modo cooperativo pues se agrava se agrega una capa más como de como de dificultad si lo estás jugando tú solo dices algo está 2-3 pero cuando lo juegan lo juegan en modo cooperativo que están jugando los dos y como que es el juego como que se empieza a poner más perro y pues dices tú hay en el chingato entonces si es que ocupaba esa ayuda para poder sacar adelante entonces pues la duración del juego es una de las características que le da como una chispa de magia a cada partida porque pues depende de qué tan rápido los elimines es lo que es lo que va durando cada nivel hay un cierto tiempo en el que tú estás jugando y si no has derrotado a todos los monstruos o aberraciones de espíritus aborígenes feos que salen ahí como que hay un cierto un cierto tiempo en el que chingatelos o te va a cargar pifos porque empieza a salir un güey como como una tipo calabaza de halloween así como con una capa y ese güey te anda correteando ese güey le vale madre sube baja y se anda por todos los pinches pisos del juego y buscando como chingarse lo que tienes que hacer es darle a su madre con una pelota de esas para que como que parpadee y se aparezca en otro lugar pero pero no 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 deja de estar chingando y que te esta chingando te esta chingando la jugabilidad adictiva es uno de los factores que tiene a favor es muy adictivo el juego te chingan te matan y paz le echas otra moneda y paz le echas otra lo que también me gustó mucho del juego pues es el estilo gráfico que sigue o sea como es escrito los entornos que tiene son muy bonitos son unos niveles en los que no te aburre estar viendo el videojuego sino que es entre entretenido visualmente para ti y pues otra de las cosas que tiene en favor pues es de que aparte de ser multijugador pues tiene tiene mucha variedad de niveles no sé si son seis o siete siete niveles no recuerdo muy bien cuántos cuántos niveles tiene pero pero cada nivel hay cuenta que tiene diez diez plataformas tiene diez plataformas entonces pasas del uno al uno nivel uno eh plataforma uno y luego nivel uno plataforma dos uno 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 dos uno tres uno cuatro así y luego sigue el dos nivel dos plataforma uno dos punto uno dos punto dos dos punto tres y así te la va a llevar en total son como cincuenta sesenta niveles y pues ya cuando llegas al número diez es cuando te tienes que chingar al jefe porque en este caso pues ahí estamos viendo el nivel el nivel dos y se tiene que chingar a ese güey que parece como al java de Star Wars a ese güey hay que chingarle las bombas y darle a su madre aunque es bien cabrón también cosas que no me gustan mucho del juego eh es algo difícil de completar el juego sobre todo en el último nivel porque en el último nivel que son una especie como de es que son no sé los monstruos que salen de esta madre son como zapos ranas tiene un aspecto muy raro como tipo el monstruo ese del de java de hat algo así entonces eh el último nivel si es muy difícil la verdad si es difícil si tienen la oportunidad de jugarlo o que jueguenlo si no tienen una maquinita a la mano o algo pueden jugarlo en un emulador que se llama Mami no se los puedo dejar aquí en el video porque pues youtube luego nos regañan nos cancilla eh otra de las cosas en contra es el posicionamiento posicionamiento de los de los personajes es este si te por ejemplo te matan en estabas en en la plataforma hasta la parte de mero arriba si te matan tienes que empezar desde abajo otra vez o sea no es como que donde te moriste vuelves a aparecer no hay cosas que tienes que volver a subir como en este caso son la parte de abajo donde anda ahorita Nick o 2 no se como se llama y en donde está ahorita es el 2 pero si te matan arriba hasta hasta mero hasta mero hasta mero no apareces ahí tienes otra vez desde abajo entonces si el jefe estaba mero arriba y te pongan abajo tienes que subir a estarlo atacando entonces no eso es una de las cosas que no me gustaron y la otra pues la dificultad de los jefes la verdad si algunos son que están muy muy difíciles sobre todo como les decía el último juego si es si el último jefe si si es muy difícil hay unos pájaros también que salen ahí que también son muy muy difíciles de matar ahorita pues solamente puse el gameplay no lo estoy jugando no lo estoy jugando solamente estoy haciendo un review de lo que es el juego ya tendré la oportunidad de hacer un en vivo creo que ya hice un en vivo de Snow Bros jugándolo pero no había grabado con la cámara todavía creo que nada más los hacía así sencillos y no tenía mucha mucha creatividad todavía para hacer los los videos en vivo entonces si tengo oportunidad de hacer un en vivo jugando Snow Bros lo vamos a hacer con mucho gusto entonces en cuanto a a la puntuación que le doy al juego sería un un 8 yo le doy un 8 un 8 en gráficos un 9 en sonido un 8 en gráficos también gráficos y sonido un 8 jugabilidad 9 la duración yo creo que le doy un 7 porque si tiene como que su tiempo si te tardas mucho les digo sale la calabaza esa como de Halloween y te dice ahora ve comprete el pinche nivel porque aquí no más está de huevón entonces una de las de las recuerdos que me atrae mucho este videojuego es de que yo lo jugaba no sé si les había platicado una vez que que donde vivía cuando estaba en Nintendo había una tienda de esas populares que bueno se le dice popular porque es mamón que es una tienda popular si es una tienda popular pero pues no es la manera correcta de decirlo son unas tiendas que se llaman Conazupo eran unas tiendas de gobierno algo así entonces a un lado de la tienda ese Conazupo había como una choza como un tejabancito así en donde había una persona que tenía sus maquinitas así pues él te feriaba o sea trae tu billete de 20 pesos tú no le te lo cambia por moneditas te las cambia por pesitos y ahí estabas tú entonces yo me acuerdo me acuerdo mucho de que de que yo estaba bien enviciado sobre este pinche juego la gente estaba bien enviciado al grado de que eran las 6 7 de la mañana y yo ya quería estar jugando yo ya quería ir a jugar y y pues el rojo estaba dormido en su casa y créanme créanme que yo iba hasta su casa a despertarlo 7 de la mañana ya estaba chingándole la madre en la puerta ¿quién es? no pues yo soy yo ¿y qué quieres? no pues ya voy a abrir las maquinitas uy no estoy dormido ni pedos te espero le decía pues ahí me estaba como pinches tatuas esperando que este señor fuera y abría las maquinitas y me le echaba pinches 5 pesos porque la madre lo que traía lo voy a poner en ese momento 5 pinches pesos y yo ya lo había hecho madrugar al rojo entonces así como que cuando estaba morrido era muy muy vicioso para las maquinitas y pues con la pena pues yo iba y despertaba al señor ese y ahorita que me pongo a pensar que cabrón que huevos de chamaco de ir a despertar al pobre señor este para ir a gastarse 5 pinches pesos nada más 5 pesos entonces pues yo creo que esto ha sido todo por hoy ha sido todo por hoy no quiero hacer el video más largo porque luego se aburren a lo mejor ya los aburren con la plática también pues este fue el review de Snow Bros de Toaplan y Tom dos monitos de nieve que se encargan de de hacer su desmadre con las bolas de nieve prácticamente se chingan a sus enemigos con las bolas yo creo que esto va a ser todo amigos y pues ya saben yo soy el Rodo Warnap Mancase y nos vemos en el siguiente video